Bienvenidos una vez más a Tivideo, tu fuente de información y entretenimiento para Tibia. A continuación hablaremos de que botas nos convienen más en situaciones PVP. Debes saber que en estos mundos, es muy común el uso de runas como lo son las parálisis. Así que haremos una comparación entre dos objetos que pueden ayudarnos a mitigar sus efectos. Cuando nos enfrentamos a un conflicto y somos paralizados, nuestra velocidad base sin ningún objeto siempre será de 40 puntos. Por lo que usar ítems de velocidad para mitigar sus efectos, es fundamental. A continuación te muestro rápidamente la diferencia entre ambas. En primera instancia podemos notar que a pesar de estar paralizados, aún podemos caminar con facilidad. Por lo que si no usamos estos equipos, nos tomará mucho más tiempo el caminar un SQM. Sin embargo, en este video me centraré en hablarte sobre las botas. Ya que existen dos opciones en la actualidad las cuales pueden ayudarnos en estas situaciones. El imbuiment remover parálisis, es un encantamiento que podemos otorgarle a cualquier bota que al menos cuente con un slot. Y nos brinda la posibilidad, en un 50% de remover el estado de parálisis. Esta opción en mi opinión, funciona muy bien si te cuesta curarte rápido. Ya que de forma automática, te ayudará a quitarte algunas runas de encima. Por otro lado, contamos con las Void Boots. Estas nos ofrecen 30 puntos de velocidad, por lo que si las combinamos con otros objetos, tendremos una velocidad base mayor que con las anteriores mencionadas. Estas botas harán que el efecto de la parálisis se sienta más leve, por lo que caminaremos un poco más rápido incluso si nos encontramos paralizados. En conclusión, si estás iniciando en el mundo PVP y estás aprendiendo a curarte correctamente, te recomiendo usar el encantamiento de remover parálisis. Por otro lado, si tienes algo de experiencia y quieres continuar caminando incluso si te paralizan 10 druids, te recomiendo las Void Boots. Si te gustó esta clase de contenido, no olvides darle like y dejar tu comentario. Además te invito a que le eches un vistazo al resto del contenido que tengo para ti en mi sitio web.